Algunos de los guardias siguen con vida ¿Cómo hemos llegado a esto? No, 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 no. ¡No lo permitas! ¡Uñequias casón y pichamás! ¡Ut! ¡Que voy a costumbrar! ¡Malik! ¡Escúchame! ¡Malik! ¡No se contra él! ¡Pero derreti game, John! ¡Siste! ¡Que no te controle esa criatura! ¡No hagas eso! ¡Imparo derreti game, manches me showtos de ground! ¡Sucho contra él! ¡No lo permitas! ¡Uñequias casón y pichamáribúd! ¡Que voy a costumbrar eso! ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No hagas eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Desde luego, Raffia debió avisarme de esto Supongo que si no hubiera mil años, también olvidaría cosas Como unas escaleras gigantes que pueden matarte No, 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 no No, no Podrías haberme avisado del peligro de las escaleras ¿Qué ha pasado? Se hundieron bajo mis pies Lo siento, la ciudad lleva muchos siglos abandonada Llevo aquí tanto tiempo que no pensé en ello ¿Queda algo más que no hayas pensado? ¿Como quizá una forma de salvar a mi hermano? Intentasteis detenerlo, ¿verdad? A pesar de lo que dije Naturalmente que sí Sabéis, pues, que no mentí Vuestro hermano ya no está Sé que no es él mismo ¿Pero no puedo salvarlo? ¿Cómo creer lo que dices? A ti apenas te conozco Ni yo tampoco os conozco a vos Hijo de Sharamar, hermano de Malin Más debo confiar en que pongáis fin a lo que inició vuestro hermano ¿Qué más te da? Eres una jinn Sois casi inmortales Ratás fue parte en otro tiempo de mi pueblo Si fracasamos ahora Destruirá todo lo que yo siempre he amado Y las cosas que juré proteger Incluido este reino ¿Para qué me necesitas? Puedes hacerlo tú sola Yo tengo mi propio papel ¿Y cuáles? ¿Es que no confiáis en mí? ¿O es que estáis enfadado porque conocéis vuestro deber y tenéis que afrontarlo? Cuando yo era niño Mi padre siempre estaba en la guerra Fue Malin quien me enseñó a sujetar la espada ¿Cómo enfrentarme a él? No es vuestro hermano, creedme Sino Ratás Ya lo sé Pero eso no lo facilita Tienes razón Ratás y su ejército deben ser detenidos Dime qué he de hacer La ciudad está en ruinas No podréis atravesarla sin ayuda Os he dado mis recuerdos de este lugar Así podréis ver la ciudad como era antes Marchados Os veré en el templo Seguridad Seguir ¿Qué es? Seguir Especial O ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!